El pavo de navidad, autor Mario de Andrade. Nuestra primera navidad en familia, después de la muerte de papá, ocurrida cinco meses antes, fue de consecuencias decisivas para la felicidad familiar. Nosotros siempre fuimos una familia feliz. En ese sentido, bien amplio de felicidad, gente honesta, sin crímenes, hogar sin peleas internas, ni graves dificultades económicas. Pero, debido en parte a la naturaleza gris de mi padre, ser desprovisto de todo tipo delirismo, instalado en la mediocridad, siempre nos había faltado ese disfrute de la vida, ese gusto por las felicidades materiales. Un buen vino, un balneario, el refrigerador, cosas así. Mi padre había sido un gran equivocado, casi dramático. El pura sangre de los esfuma placeres. Mi padre murió. Lo sentimos mucho, etc. Cuando ya nos acercábamos a la navidad, yo no sabía qué hacer para poner distancia con esa memoria del muerto que obstruía, que parecía haber sistematizado para siempre la obligación de un recuerdo doloroso en cada comida, en cada mínimo gesto de la familia. Una vez, sugerí a mamá que fuera al cine a ver una película. Se puso a llorar. ¿Dónde se vio ir al cine estando de luto riguroso? El dolor ya se cultivaba por las apariencias. Y yo, que siempre había querido bien a mi padre, más por instinto filial que por espontaneidad del amor, me veía a punto de detestar al bueno del muerto. Fue, sin lugar a dudas, por eso que me nació, en este caso, sí, espontáneamente, la idea de hacer una de mis llamadas locuras. Esa había sido, en realidad, y desde muy niño, desde muy niño, mi excelente conquista contra el clima familiar. Desde muy temprano, desde los tiempos de la secundaria, en que me las arreglaba para sacar regularmente un reprobado todos los años. Desde el beso a escondidas a una prima, cuando tenía 10 años. Descubierto por la tía Bella, una tía detestable, y principalmente desde las lecciones que di o recibí, no sé, de una criada, conseguí en el reformatorio del hogar, y con la vasta parentela, la fama conciliadora de loco. Está loco el pobre, decía. Mis padres hablaban con cierta tristeza condescendiente. El resto de la parentela me buscaba como ejemplo para sus hijos, y probablemente con aquel placer de los que se convencen de alguna superioridad. No tenían locos entre sus hijos, pues esa fama es la que me salvó. Hice todo lo que la vida me presentó, y que mi ser exigía que se realizara con integridad. Y me dejaron hacer de todo, porque era loco, pobrecito. El resultado de todo esto fue una existencia sin complejos, de la cual no tengo nada de qué quejarme. Siempre teníamos la costumbre en la familia de realizar la cena de Navidad. Cena insignificante. Ya puede usted imaginarse. Cena tipo mi padre. Castañas, higos, pasas, después de la misa de gallo. Empachados de almendras y nueces. Sí, habremos, discutimos los tres hermanos por el cascanueces. Empachados de castañas. Nos abrazábamos e íbamos a la cama. Fue al recordar esto que arremetí con una de mis locuras. Bueno, para Navidad, quiero comer pavo. Hubo una de esas sorpresas que nadie se imagina. Luego, mi tía solterona y santa, que vivía con nosotros, advirtió que no podíamos invitar a nadie debido al luto. Pero, ¿quién habló de invitar a alguien esa manía? ¿Cuándo comimos pavo en nuestra vida? Pavo aquí, en casa, es plato de fiesta. Viene toda esa parentela del demonio. Hijo mío, no hables así. Pues, hablo y ya. Y descargué mi helada indiferencia sobre nuestra parentela infinita. Diz que descendiente de bandeirantes. Que poco me importa. Era el momento para desarrollar mi teoría de loco. Pobrecito. Y no perdí la ocasión. De sopetón, me dio una ternura inmensa por mamá y tíita. Mis dos madres. Tres con mi hermana. Las tres madres que divinizaron mi vida. Siempre era lo mismo. Venía el cumpleaños de alguien y solo así se hacía pavo en la casa. Pavo era plato de fiesta. Una inmundicia de parientes ya preparados por la tradición. Invadían la casa por el pavo. Las empanaditas y los dulces. Mis tres madres. Tres días antes, lo único que sabían de la vida era trabajar preparando carnes frías y dulces finísimos. Pues estaban muy bien hechos. La parentela devoraba todo y todavía se llevaban paquetitos. Para los que no habían podido venir. Mis tres madres quedaban exhaustas. Del pavo, solo en el entierro de los huesos. Al día siguiente, mamá y tíita probaban un pedacito de pierna. Oscuro, perdido en el arroz blanco. Y eso, que era mamá quien servía. Elegía para el viejo y para los hijos. En realidad, nadie sabía concretamente qué era un pavo en nuestra casa. Pavo, restos de fiesta. No, no se invitaba a nadie. Era un pavo para nosotros cinco, cinco personas. Y tenía que ser con dos farofas. La gorda con los menudos y la seca doradita con bastante mantequilla. Quería el buche rellenado solo con farofa gorda, a la que teníamos que agregar fruta negra, nueces y una copa de jerez. Como había aprendido en casa de la rosa, mi querida compañera. Está claro que omití decir dónde había aprendido la receta y todos desconfiaron. Y todos se quedaron en ese aire de incienso soplado. No, sería tentación del diablo aprovechar una receta tan sabrosa y cerveza bien helada. Garantizaba yo casi a los gritos. Lo cierto es que con mis gustos ya bastante refinados fuera del hogar, primero pensé en un buen vino bien francés. Pero la ternura por mamá venció a loco. A mamá le encantaba la cerveza. Cuando acabé mis proyectos me di cuenta. Todos estaban felicísimos con un inmenso deseo de hacer aquella locura con la que había irrumpido. Sabían muy bien que era locura. Sí, pero todos se imaginaban que yo era el único que deseaba mucho aquello. Y era fácil echar encima mío la culpa de sus deseos enormes. Se sonreían mirándose unos a otros, tímidos como palomas desgarradas. Hasta que mi hermana asumió el consentimiento general. Aunque esté loco. Aunque esté loco. Se compró el pavo. Se hizo el pavo. Y después de una misa de gallo muy mal rezada, tuvimos nuestra Navidad más maravillosa. ¡Qué chistoso! Cuando me acordaba que finalmente iba a lograr que mamá comiera pavo, en esos días no hacía otra cosa que pensar en ella. Sentir ternura por ella. Amar a mi viejita. Adorada. Y mis hermanos también estaban en el mismo ritmo violento de amor. Todos dominados por la nueva felicidad que el pavo iba imprimiendo en la familia. De modo que, aún disfrazando las cosas, dejé con tranquilidad que mamá cortara toda la pechuga del pavo. En un momento, mamá se detuvo. Luego de haber cortado en rebanadas uno de los lados del ave, sin resistirse a aquellas leyes de economía que siempre la habían sumido en una casi pobreza sin razón. No, señora, siga cortando. Y pedazos grandes. Yo solo me como eso. Era mentira. El amor familiar estaba incandescente en mí de tal forma que hasta era capaz de comer poco. Solo para que los otros cuatro comieran mucho. Y el diapasón de los otros era el mismo. Aquel pavo comido entre nosotros solos redescubría en cada uno lo que la cotidianeidad había borrado por completo. El amor. Pasión de madre. Pasión de hijos. Dios me perdone, pero estoy pensando en Jesús. En esa casa de burgueses muy modestos, se estaba realizando un milagro digno de la Navidad de un dios. La pechuga del pavo quedó enteramente reducida a rebanadas grandes. Yo sirvo. ¡Qué loco! Pero ¿por qué tenía que servir? Si siempre mamá había servido en esa casa. Entre risas, los grandes platos llenos fueron pasando hasta mí. Y empecé una distribución heroica. Mientras mandaba a mi hermano a que sirviera la cerveza. Advertí un pedazo admirable de pavo lleno de carnecita y lo puse en el plato. Y luego varias rebanadas blancas. La voz severa de mamá cortó el espacio angustiado en el cual todos aspiraban a su parte del pavo. ¡Acuérdate de tus hermanos, Juca! ¿Cuándo iba a imaginarse ella, la pobre? Que ese era el plato suyo, de la madre, de mi amiga maltratada que sabía de la existencia de Rosa, que sabía de mis crímenes, a quien solo le contaba lo que hacía sufrir. El plato quedó sublime. Mamá, este es su plato. No, no lo pase. Fue entonces cuando ella no pudo más con tanta conmoción y se puso a llorar. Mi tía también. Después de ver que el siguiente plato sublime era el suyo, entró en el asunto de las lágrimas. Y mi hermana también, que jamás había visto lágrimas sin abrir una llave. Se desparramó en llanto. Entonces empecé a decir muchas tonterías para no llorar tan bien. Tenía 19 años. Diablo de familia tonta que veía un pavo y lloraba. Todos se esforzaban por sonreír. Pero ahora la alegría se tornaba imposible. El llanto había evocado por asociación la imagen indeseable de mi padre muerto. Mi padre, con su figura gris, vino a estropear para siempre nuestra Navidad. Me dio coraje. Bueno, empezamos a comer en silencio, consternados. Y el pavo estaba perfecto. La carne tierna, de un tejido muy tenue. Se mezclaba entre los sabores de las farofas y del jamón. De vez en cuando herida, molestada y vuelta a desear, ante la intervención más violenta de la pasa negra. Y el estorbo petulante de los pedacitos de nuez. Pero papá estaba sentado allí, gigantesco, incompleto, una censura, una llaga, una incapacidad. Y el pavo estaba tan rico. Y mamá que por fin sabía que el pavo era un manjar digno de Jesucito nacido. Empezó una lucha baja entre el pavo y el pulto de papá. Supuse que alentar al pavo era fortalecerlo en la lucha. Y, está claro, había tomado decididamente el partido del pavo. Pero los difuntos tienen medios escurridizos muy hipócritas. ¿Cómo para vencerlos? En cuanto a la B al pavo, la imagen de papá creció victoriosa, insoportablemente obstruyente. Solo falta su papá. Yo ni comía. Ya no podía probar más ese pavo perfecto. Tanto me interesaba esa lucha entre los dos muertos. Llegué a odiar a papá. Y ni sé qué inspiración genial de repente volvió hipócrita y político. En aquel instante que hoy me parece decisivo en nuestra familia, tomé aparentemente el partido de mi padre. Y, sí, papá nos quería mucho y murió de tanto trabajar para nosotros. Papá, allí en el cielo, debe estar contento. Dudé, pero resolví no mencionar más al pavo. Contento de vernos a todos reunidos en familia. Y todos, mucho más tranquilos, empezaron a hablar de papá. Su imagen fue disminuyendo y se transformó en una estrellita brillante en el cielo. Ahora, todos comían el pavo con sensualidad, porque papá había sido muy bueno, siempre se había sacrificado tanto por nosotros. Había sido un santo que, ustedes, mis hijos, nunca podrán pagar lo que deben a su padre. Un santo. Papá se transformó en santo. Una contemplación agradable. Una estrellita en el cielo. Imposible de deshacer. No perjudicaba más a nadie. Puro objeto de contemplación suave. El único muerto aquí era el pavo. Dominador completamente victorioso. Mamá, tía, nosotros, todos inundados de felicidad. Iba a escribir, felicidad gustativa. Pero no era solo eso. Era un... Mira. Una felicidad mayúscula. Un amor de todos. Un olvido de otros parientes que distraen del gran amor familiar. Y fue... Sé que ese primer pavo comido en el seno de la familia fue el comienzo de un... De un amor nuevo. Reacomodado. Más completo. Más... 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 Rico e inventivo. Más... Complaciente y cuidadoso. Nació entonces una felicidad familiar para nosotros que... No soy exclusivista. Algunos tendrán igual de grande. Sin embargo, más intensa que la nuestra. Me es imposible concebir. Mamá comió tanto pavo que en un momento imaginé que podría hacerle mal. Pero enseguida pensé. No importa, aunque se muera. Pero por lo menos que una vez en la vida coma pavo de verdad. Tamaña falta de egoísmo me había transportado a nuestro infinito amor. Después vinieron unas uvas ligeras y unos dulces que allí en mi tierra llevan el nombre de bien casados. Pero ni siquiera ese nombre peligroso se asoció al recuerdo de mi padre. Que el pavo ya había convertido en dignidad. En cosa cierta. En culto puro de contemplación. Nos levantamos. Eran casi las dos de la mañana. Todos alegres con dos botellas de cerveza encima. Todos se iban a acostar, a dormir o a dar vueltas en la cama. Poco importa. Porque es bueno un insomnio feliz. La cuestión es que Rosa, católica antes de ser Rosa, me había prometido que me esperaría con una champaña o champán. Para poder salir, mentí. Dije que iba a la fiesta de un amigo. Besé a mamá y le guiñé el ojo. Era una manera de contar a dónde iba y qué iba a hacer. Besé a las otras dos mujeres sin guiñarles el ojo. Y ahora Rosa. Aquí finaliza el cuento, el breve cuento que se titula El pavo de Navidad, del autor brasileño Mario de Andrade. Es la una de la tarde con 27 minutos. Y hoy es un fresco día miércoles 20 de diciembre del 2023. El pavo de Navidad que se titula